Buenos días chicos, bienvenidos a acá otro vlog, acabo de volver del super Estoy teniendo una especie de crisis, ok? Voy a Me van a acompañar a lavar esto Mientras hago un pequeño descargo Y ya la cumple mi ama, hoy le toca hacer la torta que la voy a filmar para mi otro canal Así que si quieren ver como me quedo, como que pueden, yo les voy a dejar el link Bueno no, para cuando suba esto todavía no va a haber link Pero bueno, con suerte salió todo bien, yo elijo creer Hoy me levanté muy temprano para hacer el bizcochuelo de vainilla Encontré una receta, honestamente cuando a mi no me salen las recetas, o sea quedan tan feas las recetas Nunca las comparto porque digo, pero esta quedó tan fea, soy, digo, que estoy hasta enojada Digo, estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, estoy quiero hacer un descargo Seguí una receta que tiene 6 huevos, 180 gramos de harina, tipo un montón de cosas tiene Y técnicamente la receta te muestra que queda re esponjosa, me levanté temprano, estoy ilusionada Dije voy a hacer esto, me quedaron fetas de fiambre, churrasquitos hice Así que me fui a comprar una exquisita La receta es de Isabel Bermal Yo no puedo creer, tipo porque, nada, yo hice un montón de cosas de ella y quedaron re bien Pero creo que, no sé, no sé qué pasó O sea, realmente no sé qué pasó Así que, todo lo que hice a la mañana no sirvió de nada Me caliente porque gasté un montón de ingresos, o sea, los voy a usar, esos bizcochuelos Pero tengo que ahora meter bizcochuelos más contundentes encima Porque la torta me quedó, tipo, así de finita Así que, bueno, nada, fui ahora al súper a comprar una exquisita Como para salvar las papas Me voy a poner a hacer la hora, voy a almorzar y después me voy a poner a grabar la torta Mi madre, con suerte queda bien Ella está acá, hay que hacer una flor que se tiene que secar O sea, la voy a hacer entre hoy y mañana Tal vez hoy haga la estructura de la torta y mañana la decore, la forre, le ponga la florcita Que salga lo que tenga que salir yo ya a estas alturas, no sé Pero bueno, los voy a poner acá Todo me está salvando las papas, gracias Por existir, premezcla, te amo A ver cómo activamos esto Voy a poner ahí Necesitamos, ¿cuánto lleva manteca? Ah, no, tres huevos y leche descremada Ok, y después enmantecar ¡Ah, también! No quemé los bizcochuelos Puse el termómetro en el horno Y me di cuenta que el mínimo, tipo, el mínimo de este horno es 150 O sea, en la mitad están 220 O sea, cuando está alto, yo no me quiero ni imaginar ¿Cuánto está? Es altísimo este horno Y me mandaron emails, y me mandaron mensajes Diciendo que tienen el mismo horno Pero nadie tiene el mismo horno que yo Me dijeron que tiene como tapar con aluminio Está tapado, toda la parte de abajo está tapada Me dijeron que la bandeja que uso yo para el horno No, en realidad no es para el horno Es para tapar una parte de abajo No, ya está tapada, tipo, ya, créanme Lo puse a Sebas a investigar Como que ya vimos videos Como que está... Es un horno fuerte Es un horno que calienta mucho Y es lo que hay Entonces tengo que aprender a usarlo Es eso Un horno que debe haber salido barato Tipo, no es el mejor horno del mundo Ni tampoco como que regula bien la temperatura Y es lo que hay Y aprenderé a convivir con esto Y si no, me iré a cocinar a lo de mi madre Y veremos qué sale Tres huevos Yo debería precalentar el horno Ahí lo precaliento Esto lo voy a mezclar con 220 de leche Ay, centímetros cúbicos Tengo para medir en centímetros cúbicos ¿Qué ganas? No dice cuántas cucharadas son 20 cucharadas soperas Yo me he acordado Tres, dos, cien, cien Ok Una, dos, tres, cuatro, cinco, diecisiete Le voy a poner diecisiete Porque estoy segura que esto ya le puse 20 Como que siempre rebalsan Voy a batir esto Y vamos a hacer el bizcochuelo Sorry, pero les tengo que mostrar Chicos, qué mierda es esto, boludo Un peor no lo hice O sea, estoy indignada Bueno Lo voy a poner acá Ahora lo voy a envolver Por cierto, así me quedó la mezcla Yo la bato un montón Ni con estas premezclas Es que si las batís un montón Queda re bien La batí duro y parejo Como lo hice con el mismo video de Isabel Berman Que tipo, la batí O sea, el batir los huevos Hasta más no puedo ¡Sí, huevo! Estoy, es que estoy Estoy enojada Esa risita me enojó Me enojó Sacó lo peor de mí Voy a lavar esto Y voy a hacer esto en tres bizcochuelos O dos bizcochuelos Ahora veo Por cierto, cosas que descubrí Acá el papel manteca No es como encerado Es como un papel O sea, allá el papel manteca Viene como... Se resbala Como si tuviera manteca Y siento que acá el papel manteca No viene así Le tenés que después tirar manteca o algo Pues se te pega Y nada, compré manteca ahora En aerosol Marca día Con suerte funciona Cuestión Quería comentar Es que mañana estamos yendo A la calle esta ¿Cómo se llama? Belgrano Avenida Belgrano A ver muebles Porque necesitamos comprar muebles Así que La idea es ir ahí Mañana se cumple mi mamá Vamos a ir a almorzar Juro venimos acá a comer la torta Y después nos vamos a ir Avenida Belgrano También se vuelve mi hermano A Estados Unidos Así que no sé qué onda Si mi mamá lo va a tener que llevar Al aeropuerto o no Porque es como traición Bueno, esto lo voy a llevar al horno Esto lo voy a hacer después Pero mañana el plan es ir a ver muebles Con suerte encontramos cosas Porque yo ya estoy Que necesitamos activar Porque la verdad que estoy O sea, como que Con muchos gastos Entonces como que Estamos tratando de hacer Todo a poco Pero al mismo tiempo El problema es que Ni Seba ni yo Estamos priorizando los muebles Entonces la casa sigue como está Y van pasando las semanas Y ya va un mes y casi medio Que estamos acá Y todavía no tenemos nada Y no activamos Nadie va a activar por nosotros Pero al mismo tiempo Y eso somos muy conscientes Pero al mismo tiempo Nadie está activando Así que bueno Nada Estoy Crisis Voy a meter esto en el horno A ver cuánto me dice Lo puse re bajito Dice que está en 120 No Lo voy a decir un poquito más Vamos a ver si sale Hoy fuimos a comer una parrilla Creo que esto es lo de la parrilla Seba ya lo voy comiendo asado Así que creo que ya sacó Y acá tiene que haber Tortilla de papa Sí Estaba B Yo no puedo comer tortilla de papa Bave Pero Aquí está Lo voy a meter en el microondas Para que se termine Cocinar el huevo Así que voy a comer Un pedacito de tortilla de papa Con ensalada Ahí pescado Filé de merluza ¿Qué hicimos? Estaba re babé Uy sí Está Miren Está re babé Está buenísimo Pero yo no puedo Yo acá Que filé de merluza Yo lo llamo comida de hospital Lo hizo Sebas Ya estaba arriba Estoy ahí Antes de hacer mi descargo Estuve leyendo los comentarios Y me dijeron Que primero me tocó poner el serum Es por densidad Entonces primero el serum Después el humectante Y por último el protector solar Que fue lo que hice Así que nada Hubo algunos comentarios Que me decían lo opuesto Pero no Como que después Entre ustedes Iban corrigiendo Así que Lo que más se repetía Es que primero el serum Después el humectante Y por último el protector Y que me lo baja hasta el cuellito Para que no se caiga el cuellito Voy a hacer mi descargo Porque quiero decir esto una vez Y no tener que decirlo más Y porque me cansé Me cansé Me cansé De estar leyendo siempre Los mismos comentarios Que se repiten Y todo es siempre por La ropa La ropa No entiendo Por qué jode tanto Como me he visto No lo entiendo Tipo realmente no lo entiendo Ayer Antes de meterme en la camita Y tratar de dormir Porque no terminé Durmiendo nada Leí este comentario A ver si lo tengo Que dice Es de Lara Que dice Claro por Dios Podés priorizarte Y comprarte ropita Y creo que eso fue Lo que me molestó El que me diga Que no me estoy priorizando Porque no me estoy vistiendo Como ella quiere que me vista Porque ropa tengo Si chicos Están viniendo 14 cajas de ropa Desde Bueno ya vamos a llegar a eso Bueno dice Te queda todo hermoso Pero la ropa maternal Es de lo más cómoda Súper hermosa Y te va a servir Para toda la vida De alfajorcito posta ¿No? Entonces Por alguna razón Si estás embarazada No puedes usar la ropa Que tenías antes Tenés que comprarte Ropa de mami Que no sé Qué significa eso Pero lo que me dio bronca Es que este comentario Me lo pone En un video Donde estoy usando Un pantalón Un jeep nuevo De H&M Que es de maternidad Que es tipo El elástico ese Que te agarra la panza Hasta acá arriba O sea estoy literal Usando ropa de mami Y encima estoy usando Un saquito verde A estrenar Con etiqueta Entonces me quedé como ¿Pero de qué me estás hablando? Tipo Además como si estuviera Re dejada chicos Como si No me estuviera priorizando Como si realmente Estuviera saliendo De mi casa En pijama Todos los días Y estoy No sé Dejada Y eso que estoy llevando Un embarazo hermoso Que me está permitiendo Poder Elegir qué me pongo Y maquillarme Porque me siento bien Imagínense Las mamis Que están embarazadas En un embarazo Donde no se pueden levantar De la cama Porque se sienten mal Y están en pijama Todo el día ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Estoy a las 8 de la mañana Tipo acá A punto de grabar un video ¿Qué les queda el resto? Es que yo estoy Y sé que el mensaje dice Esto es con amor Todo te queda re lindo Pero priorizate Como si estás re dejada Pero es como que no entiendo Lo que más me jode Es que todo se mire En que me toque priorizar Por un lado estético ¿Entienden? Porque para mí Si yo hablo de priorizarme a mí Y no priorizar la casa Y comprar el sillón Para mí priorizarme Es levantarme a las 6 de la mañana Para tomarme la leotiroxina Para cuando me levante A las 7, 8 de la mañana Por tomarme el hierro Porque estoy con anemia Entonces estoy con deficiencia Me tengo que tomar el hierro En estómago vacío Hacerme todos los estudios Que me manda la obstetra En tiempo y forma Tipo No sé Este De la semana 25 a la 26 Y eso para mí es priorizarme Darle importancia a eso Más que gastar el tiempo En ir a ver ropa Ponerme cremitas Todos los días En la panza Poder respetar Cuando estoy cansada Y decir ¿Sabes qué? Estoy cansada Mira tía en la cama Pues estoy cansada Cosa que antes yo era Pum, pum, pum Y seguía Para mí eso es Priorizarme No Claro Por Dios Puedes priorizarte Ir a comprarte ropita Eso no entiendo Para mí no es No es una prioridad O sea Yo tengo ropa Estoy cómoda Tal vez no es linda Para YouTube Eso molesta No lo sé Además A mí me gustaba Como estaba vestida Para Wicked Porque muchos se olvidan De que Estamos haciendo Una mudanza Internacional Que yo tenía Todas mis cosas En Inglaterra Y que esas cosas Ahora están en Brasil Porque el container Ya llegó a Brasil Gracias a Dios Y cada vez está más cerca De Argentina Bueno tengo 14 cajas de ropa Seguramente Lara Tengo más ropa que vos Solo que no está conmigo Ahora nos vinimos Con una valija Cada uno Que encima La mitad de la valija Tenía cosas Que necesitaba Tipo el trípode Luces para grabar Que ocupan espacio Tina para el baño No sé Cosas Que fui trajiendo Cosas al favorcito Que me olvidé de meter En las cajas Entonces como que Estoy Básicamente usando La misma ropa Que tengo Hace un mes Porque es la única Que tengo Pero porque estoy esperando Hasta que me lleguen Mis cosas Como que no es prioridad Ahora Gastar plata En algo que ya tengo Solo que no está conmigo Y está viniendo Tenemos mil cosas Como que no es prioridad O sea no es prioridad Como que prioridad Ahora es Comprar el sillón Que hoy vamos a ver muebles Lo van a ver en el próximo vlog Con suerte ya Compramos cosas Comprar la silla Comprarle la cuna Al fajorcito Ni el tiempo O sea por sobre todo Más que el gasto El tiempo de ir A ver ropa O sea no tengo tiempo No tengo tiempo Estoy dejando de subir videos A mi canal principal Estoy subiendo dos En vez de tres Porque no tengo tiempo A ver si encima de eso Le voy a sumar tiempo De ir a ver ropa Que encima no necesito Pues tengo todavía Esa es la otra Lo que me puse para Wicked Que al parecer Fue altamente criticado Por No sé Porque como voy a ir Así a un cine En jean Y remera negra Y un cosito verde Que literal Todo eso lo armé Para ponerme el cosito verde Porque yo soy muy fan Del fava Y quería tener algo verde Algo que me hubiera puesto Sin estar embarazada Entonces creo que el problema Acá es que a la gente No le gusta Como me he visto Ese es el tema De la cuestión Pero yo no jodo a nadie Me la pongo yo la ropa La ropa la uso Yo no entiendo Por qué Es tipo un problema Estoy tratando de darle vueltas A esto Porque estos comentarios Vienen en todos los videos Y es que yo no lo entiendo Y si quiero comprar Son cuando nazca el fajorcito Una remera Tipo camisas Esas abiertas Como para poder abrir Y poder darle la teta Eso sí Me parece que es práctico Y cómodo Pero toda la ropa Que estoy usando Es cómoda Porque hay tanta presión Por estar también impecable En redes Más estando embarazada O sea ¿Cuál es el problema? Yo estoy cómoda Con la ropa que tengo Y ya me va a llegar Más ropa Y si necesito más ropa Iré a comprar Por ahora siento que no necesito Y sí me ha mandado Para hacer canje Pero nada me gusta Soy muy particular Con lo que me gusta De hecho eso Yo la pasé re bien Vi la película Y fui feliz Me descargo Basta de mandarme A comprar ropa Si quiero comprar ropa Voy a ir a comprar ropa La realidad es esa Así que no se preocupen Quiero decirlo acá Que tener que responder A todos los comentarios Además de que siento Que cuando lo escribís A veces se puede malinterpretar El tono Y todo eso Y nada Lo único Estoy un poco cansada De leer siempre lo mismo Y no entiendo El que les cambia A ustedes Cómo me he visto Que realmente no lo entiendo Que no soy una fashion blogger Si fuera tipo una Fashion blogger Y esto fuera un canal De modo ok Pero Después de ver el video Voy a sacar la manteca Casi me olvido Se tiene que poner pomada Para hacer el buttercream Así que ya la saco Ustedes dicen que esto Me va a alcanzar No necesito otro Bueno Nada Los amo Y los espero En el próximo vlog Mua Chau Chau